Música Agentes de la Procuraduría de Justicia de Michoacán aseguraron un tractocamión con un embarque de aparatos electrónicos procedente del puerto de Lázaro Cárdenas, que una banda de seis atracadores habían robado al conductor de la unidad. Los hechos se registraron sobre la carretera Morelia-Salamanca en la desviación a Tarímbaro, donde los asaltantes despojaron al chofer de la unidad, enfilaron hacia el aeropuerto y se internaron en la colonia Miguel Hidalgo, donde fueron detenidos por agentes de la Policía Ministerial. Los seis atracadores fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público y el cargamento junto con una camioneta Nissan y un automóvil Zuru fueron asegurados. Con información de Redacción, Informa, Guasar TV.